Pero hablemos del feminismo en la época prehispánica, porque también existió y hay un antecedente. Se trata de un relato en el que vemos una situación muy difícil que le tocó resolver a Nezahualcóyotl, gobernante de Texcoco, la capital del arte y la cultura del mundo náhuatl, y que ha sido llamada la Atenas del mundo prehispánico. El relato fue escrito por Fray Bernardino de Sagún, y habla sobre los consejos que Nezahualcóyotl le da a su hijo Nezahualpili, para que no abuse del pecado carnal. Para ello Bernardino de Sagún relata el caso de dos ancianas que son presentadas ante el rey poeta, y que pese a estar casadas han sido sorprendidas acostándose con dos jovencitos, y el relato dice lo siguiente, Siendo vivo el señor de Texcoco, llamado Nezahualcóyotl, fueron presas dos viejas que tenían los cabellos blancos como la nieve de viejas, y fueron presas porque adulteraron e hicieron traición a sus maridos, que eran tan viejos como ellas, y unos mancebos tuvieron acceso a ellas. El señor Nezahualcóyotl, cuando las llevaban ante su presencia, les preguntó diciendo, Abuelas nuestras, ¿es verdad que todavía tienen deseo del deleite carnal? ¿Aún no están hartas siendo tan viejas como son? ¿Qué sentían cuando eran jóvenes? Díganmelo pues, están en mi presencia por este caso. Y ellas respondieron, Señor nuestro y Tlatoani, escuche Alteza, Ustedes los hombres cesan de viejos de querer la deleitación carnal, por haber frecuentado la en la juventud, porque se acaba la potencia y la simiente humana. Pero nosotras las mujeres nunca nos hartamos ni nos enfadamos de esta obra, porque es nuestro cuerpo como una cima, y como una barranca honda que nunca se llena. Recibe todo cuanto le echan, y desea más y demanda más. Y si esto no hacemos, no tenemos vida. Entonces Nezahualcóyotl le dijo a su hijo, Esto te cuento, hijo mío, para que vivas recatado y con discreción, y que vayas poco a poco y no te des prisa en este negocio tan feo y tan perjudicial. Esta historia la podemos encontrar en la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Zagún. Recordemos que entre los mexica, el adulterio estaba penado con la muerte por lapidación y el ahorcamiento. Y así lo relata Fray Juan de Torquemanda. El que cometía adulterio tenía pena de muerte. Y así era que los adulteros apedreaban. A ninguna mujer y a ningún hombre castigaban por culpa de adulterio, si para el dicho castigo no procedía más que la acusación del marido. Pero había de haber testigos y juntamente confesión de los acusados. Y si los dichos adulteros eran de la gente principal y noble, morían ahorcados en la cárcel. Es decir, el adulterio se castigaba igual, pero para ser castigado debían existir testigos y además confesiones. Algunas imágenes de códices también dan razón de lo anterior. Así vemos, por ejemplo, en el Teleriano Remensis a una mujer adultera que está siendo ahorcada y a un hombre adultero apedreado. Del caso mencionado de las dos ancianas, no sabemos finalmente en qué acabó el asunto. Ni lo que determinó el Zagualcoyot. Aunque habríamos de esperar lo peor, pues pese a los buenos argumentos esgrimidos en su defensa, estaban confesas del delito. Pero de lo que no cabe duda es que las viejitas la pasaron muy bien mientras pudieron. Y aunque hayan sido condenadas a muerte, lo bailado nadie se los quita. Ni el mismísimo señor de Texcoco. ¿Qué crees que debió haber sentenciado en el Zagualcoyot? Pues por una parte las necesidades de las ancianas tenían que ser cubiertas y era el deber de los hombres mexica complacerlas. Sin embargo, las condiciones de sus maridos ya no permitían este placer. Por otro lado, la ley debía ser imparcial y aplicarse sin distinción de edad o sexo. Así que las ancianas debían morir por el delito. Pero regresemos en el tiempo a la edad de juventud de las ancianas. Ellas se quejan de no haber gozado del sexo tanto como sus maridos o de los hombres en general. Así que lo suyo entonces se reducía a un mero acto de rebeldía para disfrutar lo que años atrás les había sido negado. Y es que los huehuetlatoli ordenaban el recato de la mujer como las reglas morales en cualquier época. Los huehuetlatoli se traducen como palabra antigua y son las exhortaciones morales que Quetzalcóatl le dejó a los nahuas y los tienen por muy alta estima. Así que traicionarlos es prácticamente ir en contra de la moral y las buenas costumbres de su sociedad. En Texucco la ley era muy clara y cometer un delito representaba no solo retar a las leyes sino también a la muerte misma. Así que cometerlos podría hablarnos de una gran valentía o una gran estupidez. Sin embargo la edad de las ancianas y la forma en que le responden a Nezabalcóyotl nos dice que estaban plenamente conscientes de lo sucedido y que públicamente y contra toda opinión decidieron rebelarse ante el orden establecido ignorando la moral y las leyes impuestas por los hombres de la época. Y también nos habla de una larga espera pues tuvieron que hacer sus cabellos blancos como la nieve para poder ejecutar su venganza contra los hombres y frente al gran Nezabalcóyotl reclamar la igualdad de las mujeres ante ellos. Recordemos que la sociedad Nahua en aquellos años comenzaba su historia como un imperio por lo que la procreación era una obligación es decir entre más niños nacieran era mejor así podrían fundar nuevos asentamientos e incrementar las filas de sus ejércitos por lo que a través de la religión se les hizo creer a las mujeres que ser madre era un honor y si morían en el parto serían consideradas guerreras que irían al paraíso del sol. En pocas palabras la maternidad más que un derecho era una obligación como ya te conté en otro video. Así que Nezahualcóyotl tenía dos opciones si estas ancianas morían por su sentencia serían mártires de un delito cometido en aras de buscar un placer del que los hombres siempre habían disfrutado más y otras jóvenes entonces se iban a revelar más adelante. La otra opción era que las dejaran continuar con vida demostrarían con su existencia entonces que la equidad es un derecho que se conquista con hechos y no con palabras. Vaya que Nezahualcóyotl el poeta, ingeniero, legislador, filósofo, estadista, guerrero y amante se encontró ante una situación bastante difícil. ¿No crees? Yo soy Xiu y recuerda nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.